La templanza, inteligencia y voluntad política integradora de Néstor Carlos Kirchner, primer secretario de la UNASUR, quedaron inmortalizadas en una placa de homenaje que se colocó la mañana de este jueves en la Plaza República de Argentina, en el centro norte de Quito. El homenaje surgió por iniciativa del municipio capitalino, en trabajo conjunto con la Embajada Argentina, la Secretaría de la UNASUR y la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, al recordar un año de la muerte del político argentino. Durante el sencillo homenaje al que acudieron niños de las escuelas Juan Lavalle y República de Argentina, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, recordó la valentía del fallecido gobernante. Es que ese mérito de Néstor Kirchner, más allá de las medidas de política coyuntural, a veces complejas y difíciles, sociales, etc., implicaron la adopción con firmeza absoluta de la reconstrucción de un país y de una patria grande. De su parte, la secretaria de la UNASUR, María Emma Mejía, señaló la importancia de Kirchner en la construcción de la unidad de la América del Sur. A uno se le parece a San Martín y a Bolívar, ¿no? Él tenía como esta obsesión en épocas en que eso no se acostumbraba, se acostumbraba desde el punto de vista comercial, pero los intercambios, los aranceles, pero nosotros no teníamos esa visión, dijéramos, hace una década tan fuerte como la que hoy tenemos, de integración suramericana, de que políticamente es valioso llevar posiciones comunes, de que unidos pesamos más que individualmente como naciones. Finalmente, el embajador de Argentina, Alberto Álvarez, resaltó la esperanza que sembró el exmandatario argentino en su vida. Totalmente, una persona muy identificada con América Latina y fundamental para esta etapa que está viviendo Sudamérica y América Latina toda. Las juventudes argentinas están actuando otra vez en política, eso es muy importante para el futuro. Dejó atrás una etapa negra de la Argentina, en la cual perdió muchísimas industrias. El legado de Néstor es esto, están floreciendo mil flores, como él decía. Hay una juventud que ha abrazado nuevamente el accionar político como una herramienta de la transformación de la vida. Néstor se nos fue, pasó a la inmortalidad hace un año y dejó en Argentina una sociedad movilizada, participativa. Hay jóvenes integrando todas las áreas políticas, todos los diferentes partidos políticos, principalmente, obviamente, el gobierno nacional. El entonces secretario general de la UNASUR jugó un papel muy activo frente a los sucesos del 30 de septiembre del año pasado en el Ecuador, cuando convocó a una reunión urgente de los mandatarios de la región, de la cual salió la declaración de Buenos Aires sobre la situación del Ecuador. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.